Decías recién fuera de cámara, cansada pero feliz, ¿eso cómo se traduce? Hay mucha actividad cultural, por suerte, estamos moviendo lindo, así que sí, claro, eso te cansa porque hay un montón de gestión por detrás, pero feliz porque estamos haciendo cosas lindas. Bueno, una agenda que ya arranca hoy, al menos para el teatro, porque hay un fin de semana intenso acá en el teatro. Exacto, en el teatro y también tenemos en el Centro Cultural, en el Centro Cultural de Sierra, que está en la Feria de Artesanos y Manolistas, que se sumaron gastronómicos gracias a producción. También hoy va a haber una activación ahí en el Centro Cultural, una activación con artistas para activar casualmente la Feria de Artesanos y Manolistas. Va a estar también Gaspar, que es el payaso que está siempre en el reloj. Bueno, se va a trasladar ahí por el frío y el viento, hoy había mucho viento, así que... Estaba pensado para el reloj y lo pasamos para el Centro Cultural. Y bueno, la agenda del teatro está bastante movidita el fin de semana. Vienen dos obras del Festival Bahía Teatro, hoy y mañana, a las 5 de la tarde. Hoy está La Lechera, que es una obra divertida, gauchesca, estilo gauchesca. Son dos gauchos que se pelean por una vaca, una vaca. Pero bueno, es para toda la familia, muy divertida, hacen acrobacias y bueno, tienen música en vivo. Está linda. ¿Es con entrada libre y gratuita o hay algún costo? Todas las actividades son con entrada libre y gratuita. Las primeras dos obras, que es la de hoy, La Lechera y mañana está Martino Goma Espuma, que es una obra de títeres que es bien para peques. Esas dos son a las 5 de la tarde, entrada libre y gratuita, en conjunto con Bahía Teatro. Bueno, digamos, el municipio paga un caché y los traslados y el Bahía Teatro paga el traslado más largo hasta Capital, digamos. Entonces, nos juntamos ahí con el festival como para poder traer algo de programación de lo que está sucediendo en Bahía, acá. Y lo de Yupanqui, que viene el domingo, sí, es en conjunto con el Ministerio de Cultura de Nación. Bueno, estamos ahí en constante charla como para que las actividades que, por ejemplo, ellos se van ahora más para el sur, entonces también agendamos torquings dentro de su recorrido. Y bueno, y ahí lo mismo, municipio los aloja, les da de comer, les paga el viático y Nación les paga el calle. Así que estamos trabajando así en conjunto. Bien. Y pará, en el medio de los que os anguchitos, la familia SAP. La familia SAP, de SAP Family, que viene también. Estamos súper felices de que vuelvan. Son un poco nuestros también, a pesar de que recorrieron todo el mundo. Así que estuve charlando con Estela, que los aloja y que, como bueno, sabía que venían, se juntaron y quieren compartir sus experiencias. ¿Tuviste la posibilidad de charlar con ellos? Yo escuché la charla anterior, cuando estuvieron en la cooperativa. Exacto. Pero bueno, sí, me parece que es eso, que nadie se lo puede perder. Es muy loco. Tienen que ir a ver, a comprar sus libros también, porque esa es la forma para apoyarlos, para que ellos puedan seguir recorriendo. Ese auto que es hermoso, por favor. El auto está acá, en Torkis. Y está acá en Torkis y ellos también. Candelaria y Germán están los dos acá también ya. Bien, bien. Toda la familia, en realidad. O disfrutando de un fin de semana, seguro, en familia y hacerse ratito para estar en el teatro. Para estar en el teatro, el sábado, seis y media de la tarde. Bien. Así que también, vayan ahí a compartir, que va a estar súper lindo. Es como súper inspiracional, ¿viste? Y bueno, y es re lindo conocer su historia. Aparte tienen, más allá de lo que van a contar seguramente, el material fotográfico y fílmico que tienen es maravilloso. Ver los chicos, los hijos estudiando en una mesita y de fondo el auto, y más atrás las pirámides de Egipto, por ejemplo. No, es una cosa que se puede creer. Pero bueno, todo eso se puede vivir y estar atentos el día sábado. Seis y media de la tarde en el Teatro Rodolfo Funke. Bien. Y la agenda después, ¿cómo continúa la semana próxima? ¿O queda algo más para este fin de semana? No, para este fin de semana recuerdo que es hoy La Lechera, cinco de la tarde, una obra de campo muy divertida. Mañana a las cinco de la tarde tenemos a Martino Goma Espuma, una obra de títeres para peques. La de hoy es para toda la familia. Y a las seis y media del mismo sábado, La Familia San. Y el domingo, Yupanqui, que tiene a Mario Manso, que va a ser como la previa a Yupanqui. Entonces tenemos a un artista que hace como banda soporte, Mario Manso, y luego Yupanqui. Las tres, cuatro cuestiones en el teatro son con entrada libre y gratuita, así que súmense todos los que quieran. Y luego, bueno, tenemos el 20, actos de la bandera. Tenemos varios actos protocolares. El oficial, que es en Cierra de la Ventana, que también están invitados, va a venir la banda. Vamos a hacerlo en conjunto con el centro de jubilados. Así que nueve y media, izamos el pabellón en el mástil de sierra. Y luego nos trasladamos a bomberos. Y ahí, bueno, chocolate, lavanda, todo va a suceder ahí dentro de bomberos, también por el frío. Luego, dos y media, no, a las dos de la tarde, en el Exclu Hotel, la trochita. Pues la puesta en valor del mástil. Exactamente. La trochita puso un valor en el mástil más alto de la provincia. Así que estuvieron ahí trabajando bastante. Qué linda movida ahí, ¿eh? Estuvieron ahí acompañándose. Aparte, ya digo, el hecho de poder acceder a ese predio, que ya no es tan fácil acceder. Hay que entrar con un guía. Ese día, el día lunes, se abre la tranquera. Exactamente. Y se va a poder ingresar. Sí. Y disfrutar. Va a haber espectáculos y demás, ¿no? Varias cosas. No, va a ser como un acto bastante sencillo, porque, bueno, hay cuestiones todavía legales. Sí, sí. Entonces, estamos ahí como de a poquito intentando sumar cosas. La trochita estuvo ahí muy atenta en ese sentido, como para poner el valor en el mástil y darle un valor como que tenga peso, esto de poder estar ahí, porque en realidad es un espacio que es nuestro y que, bueno, hay que ir de a poco haciéndolo entender, ¿no es cierto? O sea, como que igual, como está pasando con todo, ¿no es cierto? Yo recuerdo también de chica, como que esos espacios eran libres y ahora de a poco se empezaron a sumar estas cuestiones de propiedad, digamos, privada. Eso es el lunes a las 2 de la tarde. El lunes a las 2 de la tarde. Después tenemos el martes el acto oficial de las escuelas. Eso en Torkins. En Torkins, en la plaza, 2 y media de la tarde. También viene Navanda. El 20 a Sierra vienen los exploradores de Don Bosco. Y en Torkins van a estar la cura Amaral de Pihue. De Pihue. Exactamente. Bien. ¿Y después qué pasa con la poesía, la parte cultural durante la semana que viene? Sí, la semana que viene, viene Pau Patrol, el 23, acá el Teatro Municipal, con ahí sí la entrada es paga. El valor es 1.500. Después viene el 24, el Gato Peters. El 29, La Pipa de la Paz, que es una obra de Betiana Blum. Y Sergio Zurraco. A ver si me creo... Ah, el 23 mismo, cuando acá está Pau Patrol, tenemos en Tierra de la Ventana a Demi Carabajal. Que va a estar también ahí, haciendo su show. Bueno, ahí ya tenés casi todo el mes, completo. Claro, sí. Ahí se cierra junio. Cerraría junio. Y el 24 mismo, antes del Gato Peters, tenemos a la instancia de torneos, que es lo que nos falta de torneos juveniles bonaerenses, de la parte de cultura. Así que ahí estuve charlando para que el Gato pueda armar después de eso. Todo, todo muy juntito, así, muchas cosas y bueno. Y a ver, y hablar. Y sobre todo el teatro, que tenga vida el teatro. Porque arquitectónicamente es muy lindo, está bárbaro, pero queremos verlo con gente y el escenario que alguien nos haga disfrutar de distintos momentos. Y eso es lo importante, agenda completa para todo junio. Ahora, si dejamos junio, ¿se puede ir adelantando algo más? ¿Hay algo ya pautado para otros meses? ¿Fiesta, no sé, la Fiesta de la Primavera o, no sé, Día del Amigo? Sí, Fiesta de la Primavera, estuve charlando por Fiesta de la Primavera con Sierra para traer a un artista. No puedo decir por qué. No, 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 está bien, hay que cerrarlo. Claro. Fiesta de la Primavera, después en diciembre está de nuevo el Flipex. En enero estamos pensando en una fiesta que es una persona, un privado, que solicitó la fecha y, bueno, estar ahí en contacto porque, lógicamente, va a necesitar apoyo. Así que hay un montón de cosas, sí, pensadas para más adelante. Después, en agosto, tengo que terminar de cerrar una fecha con la orquesta de Bahía Blanca, la Filarmónica de Bahía Blanca. En septiembre viene Paola Salamone, la sobrina de Salamone. No estoy de esa parte. Bueno, bueno, pero hay cosas que están... Lo bueno es eso, que se está, digamos, diagramando y programando, hay cosas, la mayoría seguramente faltan cerrar, pero bueno, lo importante es que se viene una linda movida en lo que resta del año. Sí, sí, la idea es seguir así, activos. Bien. Y que la gente, porfa, acompañe, porque ese teatro es hermoso. No hay excusa. No, no, y esto, o sea, hay un montón de actividades que son gratuitas, que estamos intentando eso, empezar a... Yo sé que hace frío, que es invierno, pero el teatro está calentito adentro y es una linda salida, está buenísimo tener eso, otras posibilidades. Y bueno, son cosas bastante variadas, en la programación es bastante variada, entonces está bueno que aprovechen. Por ahí una hora de una obra de teatro es algo distinto que haces, que te abre la cabeza, que te hace pensar otras cosas. No, tal cual, tal cual. Por ahí disfrutabas, te reís, viste, por la mayoría de las cosas. Por ahora no trajimos ningún drama. Hay pensada una de terror, pero todavía no lo voy a decir porque no lo cerré. Ok, bien, perfecto, bárbaro, bárbaro. Lucía, muchas gracias, como siempre. Un placer. Muy bien. Ahí estaba Miguel, charlando con la subsecretaria de Cultura. Amplísima agenda para este, no solamente para este fin de semana largo, sino que se viene realmente una agenda para terminar este mes de junio. Y, bueno, cositas para cerrar, como decía recién Lucía, para los próximos meses, que al menos ya hay fechas de algunas cosas y hay otros espectáculos y demás que todavía falta cerrar. Pero algo más quiere agregar, Lucía. Vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno hay un montón de programación. ¿Ya está cerrado eso? Hay que estar de acuerdo, sí. Viene Mr. Gloop, que hace burbujas. Sí. Y Circo Mousse, que hace circo. Circo Mousse. Dos espectáculos muy buenos también para peques, porque Vacaciones de invierno está pensado ahí para que disfruten los más chiquititos. Gracias. Gracias.